¡Ay, Ana! ¿Qué tal, churrilla? Bien, bien. Y nos vale. Queremos recordarle el uso obligatorio de mascarilla y que guarden la distancia interpersonal. Gracias por su colaboración. Vamos a tomar la distancia, entramos por la primera estareira, vamos para la aula que está al fondo, ¿vale? Y después, cuando salamos, hay que estar recordando que tenemos que estar media hora obligatoriamente. A partir de ahí podedes salir. Vamos a estar, perdón, vamos a estar en tres aulas, ¿vale? Tres aulas. Una de edificio y las dos de tuve. Y luego andamos a las horas. Los de diseño van a seguir, ¿vale? Desde el medio imponista. Y luego 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 y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.